Cae la tarde y nosotros continuamos compartiendo la información meteorológica más relevante. Lluvias importantes se estiman en el sur de La Guajira, Atlántico y Norte de Cesar, Magdalena y Bolívar, mientras que en Sucre y Córdoba se podrán presentar lluvias esporádicas. Aunque se espera tiempo seco, no se descartan lluvias esporádicas en las islas. Las precipitaciones del centro y norte de la región pacífica serán importantes. Específicamente en el oriente de Cauca, oriente y norte de Valle del Cauca y gran parte de Chocó. La tarde andina estará lluviosa, particularmente en el norte de Huila, Cundinamarca, Boyacá, occidente de Tolima, Antioquia y Eje Capetero. Las nubes serán abundantes en la Orinoquía. En esta tarde las aguas podrían surgir en zonas de los departamentos de Meta y Bichada. La Amazonía estaría bajo la influencia del tiempo seco. Por lo demás se espera turbosidad variada en la mayor parte de la región. Bogotá seguirá presentando un pronóstico lluvioso en amplios sectores. Se recomienda la atención en el noroccidente, oriente y sur de la ciudad. Les recomendamos tener en cuenta las siguientes alertas. Alerta roja se activa por los fuertes aguaceros que se registraron en Cartagena, lo que causó inundaciones en varios sectores de la ciudad. Alerta roja se emite en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Meta, Arauca y Putumayo por posibles deslizamientos. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Mar Caribe y en el Norte del Océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ero.... ... ... Gracias.